El show de navegó Le gusta el teatro Y aparte ha sido nominada a los premios de Broadway World Que está espectacular Cuéntanos de ti Andrea, por favor Estamos enterados de todo No que os haya pasado algo ahí Bueno, pues muchas gracias primero por tenerme aquí Me da muchísimo gusto estar de vuelta en mi país Yo vivo en Madrid Estoy allí haciendo musicales desde hace 5 años Entonces bueno, estar aquí de vuelta con ustedes Está increíble, estoy muy contenta Oye, cuéntanos un poquito ¿Cómo es que llega a ti el teatro? Porque de carrera eres internacionalista, ¿no? Eso es, bueno, yo estudié Relaciones Internacionales Pero al mismo tiempo estudié Teatro Musical Yo hago Teatro Musical desde que tengo 15 años He hecho muchas obras en Guadalajara Algunas aquí en Ciudad de México Y bueno, después me fui a Madrid Y allí llevo ya también algunas Estuviste participando también en la obra El Rey León El musical del Rey León Fuiste Nala Como la voz principal, ¿no? Eso es, estuve en el Rey León Siendo Nala en Madrid Y ahora pues en este nuevo proyecto de Nacho Cano En Malinche el Musical ¡Ándale! Tomando una gran responsabilidad como todo, ¿no? Yo creo que cada proyecto es eso Una responsabilidad El que tienes oportunidad De hacer lo que te gusta, ¿no? E interpretar todo lo que te pueden hacer Sí, sí, sí A ver, es una responsabilidad enorme El teatro musical es como ser deportista de élite Claro Hay que estar con el cuerpo, la voz y la mente preparados Para hacer ocho o nueve funciones por semana Y prestar todo lo que tienes Para darlo todo al público Y cada función es ser como si fuera la primera función, ¿no? Eso es ¿Cómo te preparas para eso? ¿Cómo es la preparación física? A ver, la preparación Mental y voz y todo, ¿no? Es que como dices Es una preparación entera, completa O sea, física es Hay que estar siempre alimentándote bien Teniendo el cuerpo sano Estar siempre como a tope Porque hay que bailar Hay que actuar Hay que cantar Cuidarse muchísimo la voz Dormir bien O sea, estas cosas como de deportista de élite Y emocionalmente Pues recordar que siempre hay personas Que es la primera vez que te van a ver Aunque tú hayas contado esa historia muchas veces Exacto Porque pagan para ver un show, ¿no? Eso es Pagan para divertir y salir alegres ahí Y lo pregunto para aquellas personas Que van empezando En el mundo de la música En el mundo de la cantada Y sobre todo los jóvenes Todos pasamos por la adolescencia De que Claro Voy al antro Y aunque mañana cante No duermo bien O sea, todo lo contrario, ¿no? Y no, tiene que ser Es un hábito que tienes que aprender Aunque no seas 100% profesional, ¿no? Eso es O sea, el teatro musical es disciplina pura Es muy lejos del mundo del rock and roll idealizado El teatro musical es Estar descansado Y estar sano Y estar bien Porque hay que ejecutar Un personaje Con sus exigencias técnicas Cada noche, ¿no? Entonces es un montón Oye, ¿y cómo es que llega a ti Esta manera de poder interpretar a la Malinche? Bueno, eso Yo estaba haciendo Nala En El Rey León Y de repente por cosas de la vida Me dicen Oye, que Nacho Cano te quiere ver Te quiero adicionar Que porque hay un personaje Mexicano Y yo me quedé como Y te la creíste No te la creías Al principio no, claro Porque, bueno, ustedes también Como mexicanos sabemos Claro Es una representación Claro Es una figura de la música Y yo decía ¿Pero cómo? Y fui a hacer una audición A cantar Me dijo Canta lo que tú quieras Pues bueno, ya está Canté lo que quise Hice un monólogo No sé qué Me pusieron una coreografía Y de repente me dicen Oye, que Nacho quiere quedar contigo Para tomar un café Y explicarte más o menos De qué va el proyecto Y yo ¿Qué? Y fue ahí cuando me dijo Mira, es que a mí me encantaría Que tú interpretaras a la Malinche En Malinche el musical Y fue como ¿Qué? Oye, ¿y con qué canción Fuiste, con la que fuiste a audicionar? Pues mira, como a él le gusta el pop Y me dijo que fuera lo que yo quisiera Yo canté una canción de Ale Seger Es una cantante que yo adoro Mexicana Que se llama Campo de Minas La canción Y a Nacho le encantó la canción Le encantó mi interpretación Por ahí te la fuiste, ¿no? Sí, sí, sí Por el pop absoluto Pero yo digo Independientemente de lo que cantes Digo, con tu voz Y como lo sabes interpretar Lógico que lo enamoraste inmediatamente Y más si le gusta ese género ¿No? Sí, totalmente Totalmente Oye, ¿tenemos una pista? No tenemos No estábamos preparados, ¿no? Pero tenemos una pista Para que Escuchar un poquito De lo mucho que tú sabes hacer Vale, claro que sí Ay, guau Con el pie Oye, esta es una Piensa, es pista con... No, es pura pista Es pura pista La voz es en vivo La voz es en vivo Luego, luego, la neta Es que se siente espectacular Oye, felicidades Muchas gracias Una cosa es cantar Y otra cosa es interpretar Y que ponga la piel chinita Claro, hay que ponerle emoción Pláctanos de esta canción, por favor Bueno, esta canción se llama Hijo de la Guerra Y es una de las canciones Como la máster La canción máster del musical Porque yo creo que es la que refleja El fondo del por qué Nacho Cano quiso hacer este musical Que es un poco Pues esta onda De sentirnos orgullosos De ser mexicanos Y de lo que somos En el presente Y sobre todo Del hermanamiento De España y México Hoy por hoy Así que, bueno Es un poco lo que intentamos Comunicar todas las noches De sentirnos orgullosos De ser lo que somos De ser mexicanos Y de ser esta gente Maravillosa Alegre, grande Oye, que también estuvo Hace poco Banda El Recodo La madre de todas las bandas Banda El Recodo Sí, es verdad A alegrar un poco Bueno, mucho allá en España Padrísimo Ellos estuvieron Sacaron el single De México Mágico Que es otra de las canciones Que cantó en el musical Y bueno Ellos hicieron este single Increíble Que tiene Bueno, mencionan A todos los estados Y habla un poco De las características De nuestro país ¿No? Tan lindo Y aparte Súmale que tienes que interpretar Más la bailada ¿No? Ay, sí, sí O sea, se tiene que ¿Cuánto dura el show? ¿Cuánto dura? Tres horas Wow Tres horas con un descanso De 20 minutos Son dos actos Sí Entonces, bueno En mi personaje en particular Hay una niña primero Va creciendo Y ya después de la niña Pues salgo yo Y bueno Hay que bailar Hay que cantar Hay que llorar Hay que hacer de todo ahí Oye, algún consejo Para todos los que van empezando Como lo comenté hace ratito Para poder ser Y lograr sus sueños Que se preparen Hay que estar preparados Que lo tomen en serio Totalmente Sí, claro Que se preparen Que sepan que esto Además de talento Es trabajo Y que mientras más trabajes Y más cosas hagas Mejor te conviertes ¿No? Entonces hay que seguir haciendo Haciendo Oye, sacrificas muchas cosas también ¿No? ¿Cuáles han sido los sacrificios Que tú has hecho Para llegar hasta donde estás? Yo creo que el mayor sacrificio Es la familia ¿No? O sea, al final Mi familia está toda aquí en México En Guadalajara Y en Mérida Wow Entonces, bueno Yo estoy sola ahora Con mi novio Mi perrita Y claro Cada quien se va haciendo su vida Pero toda mi familia Está aquí Mis amigos de toda la vida Tortas ahogadas La birria Taco de canasta Entonces sí El sacrificio de estar lejos De la gente con la que creciste Los panecitos de Mérida Hay unos panecitos muy ricos Famosos No me acuerdo cómo se llaman Los de Queso, ¿no? Bonito de La cochinita Bueno Los elotes Yo que te puedo Ya te me dio hambre ¿Cuántos años llevas viviendo en España? Cinco Cinco años Sí, sí, sí Pero triunfando A lo que vas Pues sí La verdad que sí Estoy muy contenta O sea, trabajando un montón Y disfrutando Y conociendo gente Y esperando seguir ahí Es lo que siempre digo Que a los que viajan O a los que buscan Una gran oportunidad O experimentar Grandes oportunidades Tienen que aprovecharlo Ya que están allá, ¿no? Sí Aprovechar y se va a escuchar mal Porque no estás con tu familia No estás con tus seres queridos Y no te queda otra más Que echarle todos los trancazos Eso es O sea, pones como toda la carne Al asador Exacto Como decimos aquí No tienes que perder Eso es O sea, tú Si tomas esa decisión Es para ir Y darlo todo por tu carrera Y por tu crecimiento Profesional y personal Y pues estoy un poco En ese camino Y fácil no es Pero también tiene Muchísimas recompensas ¿No? Mucha satisfacción Eso es De todas las noches Poder estar Transmitiendo una historia De amor De orgullo De felicidad Que represente también A nuestro país Eso ahora mismo Es lo que más orgullo me trae El sentir que estoy llevando Un pedacito de nuestro México En España Entonces, bueno Eso me da mucha satisfacción Pues esperemos pronto Poder ver a la Malinche Aquí en México Estaría espectacular La neta Claro que sí Ojalá Vamos a próximamente Vas a ver Oye, trae regalitos ¿A poco sí? Sí, sí, sí Sí Oh, wow Mira, aparte de tortas Yo te lo vamos a comer Mira, tengo unas gorritas Bien padres Está padrísima Pero suma a las cámaras Nenemal, ándale Ahí está, mira Me la voy a poner de una vez Esta es para ti DJ Topo Mix Que esta es para mí Ah, ya me la voy a poner Sobrelos Era para sí teoría, ¿no? Pero ya se la vamos a guardar Ahí está Listo La gorra oficial de la Malinche Ahí está Y me aprieta, ¿eh? Ahí como ven El cabezón Amiga, ¿cómo es que quieres agregar? No, nada más Pues que eso Que todo mundo luche por sus sueños Y que sigamos siendo México y España Dos países hermanos ¿Cómo te podemos encontrar En redes sociales, Andrea? Como Andrea Vallardo Ahí está ya Ahí está Sí, sí, ahí nos vemos Pues muchas gracias Fue un gusto tenerte aquí En la cabina de la mejor FM 97.7 Y estaremos muy pendientes De todo lo que estás haciendo Muchísimas gracias a ustedes Pero yo De la mejor De la mejor Gracias por ver el video ¡Gracias!